¿Abuela y mamá sería? Yo soy mamá, sí, vengo con mis chicos. Qué bueno, qué buena propuesta esto. ¿Ya habías armado anteriormente? Sí, bueno, de chicos sí hemos armado en casa, sí. Pero bueno, ahora tenemos la propuesta del jardín de él, de hacer barrileteada también, así que bueno, aprovechando los talleres. O sea, ¿vinieron con el jardín o en forma particular? No, no, no. No, en particular vinimos. No, no, no. Bueno, qué linda propuesta, porque uno ve que en lo simple se puede hacer algo que puede llegar a entretenerlos mucho. Sí, está bueno, sí. Nosotros de todos modos, hace poco hemos hecho con mis hijos, digamos, en la casa de mis papás, hemos hecho barriletes, digamos, o sea, que ellos tenían ya idea de lo que eran barriletes, saben, digamos. Tenemos uno comprado también ya hecho, pero bueno, hicimos uno y lo hemos remontado, sí, sí, sí. ¿Ellos eligieron el color? Sí, lo eligimos. ¿No era lo que había? No, elegimos con él y como es para más que nada para él, para el jardín, así que les gustan los dos, así que... Bueno, qué buena propuesta. ¿Esta abuela ya sabía armar barriletes? No, es mi hermano el profesor. Ah, en este caso vos venís como acompañándolo ahí. Yo decía cómo ayudándote a acompañarlo, claro, sí. Bueno, ¿y cómo es esto? ¿Para vos entonces una papa? No. Si lo tenés a él de profesor. No, pero yo estuve una sola vez cuando armó un barrilete ahí, pero no es que yo sé armar, sino que me invitaron y digo sí. Vení a ayudar y voy a ayudar. Claro, entonces de alguna manera le estás colaborando a los demás. Es claro, por supuesto. Y está bueno eso venir a ayudar. Está bueno. De paso te queda una experiencia de hacer algo. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, muy bueno. Bueno, y en tu caso quedamos trabados o vamos a seguir avanzando. ¿Qué pasó? ¿A quién tenemos UPA? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamás? Sí. Tímido. Vicente se llama. Vicente, ¿sabe lo que es un barrilete? ¿Túe la posibilidad de explicarle? ¿Ya vio alguna vez? Sí, sí. El año pasado intentamos hacer, pero no levantó. Intentamos hacer en casa, viste, en pandemia. Viste que tiene su secreto. Sí. Había que entretener a los chicos y bueno, ahora te va a salir ese dedo. Sí, porque la varilla no era esa. Así que ahora va a salir. Tengo fe. ¿Qué te toca hacer? Una estrella. Ah, qué bueno. ¿Lo elegiste vos al modelo? Sí. ¿Y el color quién lo elige? ¿Era lo que había? Sí. Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo lo están pasando? Re lindo. Estamos aprendiendo todos. Bueno, vemos que están ahí midiendo, controlando que esté todo perfecto. Todo perfecto, todo encuadrado, alineado. Así que vamos a ver. ¿Cómo te llamó? En tu caso, ¿a quién trajiste? A mis dos nenas y una amiguita. Bueno, ¿y es la primera vez que arman un barrilete o ya lo vi? Sí, es la primera vez. O sea, todo una experiencia. Sí, todo nuevo. Espero que vuele. Ojalá. El domingo vamos a ir a ver. Todos al pórtico. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Bueno, por acá tenemos a, ¿cómo te llamás? Santiago. ¿Cómo dijiste? Santiago. Santiago, con el barbijo se escucha poco. ¿Cuántos armaste ya? ¿Vas por el primero o ya varios? El primero. Bueno, ¿y cómo te sentís? Te ve que una estrella vas a ser vos también. Qué buena propuesta. Estoy esperando hasta que me lo impapelé. Claro, hay que ponerle el papel. ¿Y ya elegiste algún color? Eh, azul y amarillo. Ah, bueno. Igual que el barbijo. Está buena la idea. Tienes todo en compósito. Sí. ¿Cómo te llamás? Augusto. Augusto, contame. ¿Es la primera vez que armás un barrilete? Sí. ¿Y cómo he visto? ¿Nunca he visto? Mirá qué buena idea, ¿no? Bueno. ¿Vos sabés que eso después vuela en lo alto? ¿Lo vas a probar? ¿Te contaron cómo funciona? Sí, ya lo vi en dibujitos. Pero en la vida real nunca lo vi. Nunca vi. Bueno. ¿Toda una experiencia ahora? Ah, no. Sí, en la vida real, sí. Ahora vas a ver el tuyo volar. Alexi, ¿ya elegiste el color de tu barrilete? Sí, color naranja. Naranja. ¿Ya habías hecho alguno? Eh, no. No, todavía no. Bueno, y digamos, si no hiciste, ¿quiere decir que tampoco remontaste alguno? ¿O alguna vez te prestaron uno? Eh, cometa, no. Nunca. No, mirá vos. ¿Y te costó hacer esto? Eh, sí, un poco. Viste que tenés una buena ayuda acá, ¿eh? Te van guiando. Sí. ¿Vos cómo te llamás? Leonidas. ¿Y cómo la estás pasando? Yo por ahora muy bien. Estás entretenida, ¿no? Ajá. ¿Y de qué color va a ser el tuyo? También naranja. Está buenísimo. Porque vinimos los dos juntos. Qué bien, bueno. ¿Cuántos años tenés? Yo de nueve y el diez. Bueno, pónganse a concentrarse, a armar, que acá les van a estar explicando. Sí. Por acá tenemos este grupo que está armando de todos los colores. Sí. ¿Vos qué color elegiste? Amarillo, porque después del otro lado se puede dibujar más cosas. Ah, mirá. Porque con los oscuros no se puede dibujar nada. Bueno, y contame un poquito, ¿hace cuánto que lo estás armando? Con... ¿Media hora, más o menos? Por ahí, más o menos. Bueno, ¿y uno solo? ¿Llegaste a cero? ¿Ya hiciste varios? Es la primera vez que hago uno. Ajá. Porque nunca supe cómo armarlo y ahora como estoy aprendiendo en mi casa, después de otro día lo puedo hacer. Bueno, vas a hacer más seguramente después. Ah, sí, sí. Bueno, qué lindo color que elegiste. ¿El fucsia es para...? Para ella. Bueno, hermoso, ¿eh? ¿Y también? ¿Bien? ¡Bien, también, también! ¡Bien, también, también! ¡Bien, también, también, también!